El pasado 21 de diciembre, luego de retirar dinero de una entidad bancaria, Alfredo Luis Jaime Sánchez fue abordado por delincuentes quienes, en medio de un atraco, le disparan dejándolo gravemente herido a pocos metros de su residencia en el sector de La Popa. Desde ese momento se inició una cadena de oración para pedir por su recuperación, pero a pesar de los ruegos y esfuerzo del personal médico, el músico falleció el 16 de enero en el hospital Emiro Quinturo Canizares, hecho que ha generado consternación en el municipio. Bueno, el día antes de morir, en la noche ingresó a cirugía nuevamente, salió estable de la cirugía y desafortunadamente para nosotros, en la tarde del día siguiente, nos dieron esta dura noticia que mi tío había partido al encuentro con Dios. Autoridades, la verdad, paremos esta ola de inseguridad que estamos viviendo, que ya es justo, que de verdad pongamos un alto en el camino, la verdad, no merecemos pasar estos dolores, ni que muera tanta gente buena ni inocente por la ola de violencia que estamos viviendo en nuestro municipio, en nuestra querida Ocaña. Para nosotros, indiscutiblemente, es muy triste esto que estamos viviendo. Es inaudito que sigamos a merced de la violencia aquí en Ocaña y cada vez sigamos entregando y exponiendo personas, personas de bien, personas inocentes, llenas de vida, de esperanzas. Autoridades municipales también lamentan el fallecimiento del músico Alfredo Luis Jaime y destacan su reciente participación en los 450 años de Ocaña. Queremos enviar un mensaje de solidaridad a su familia. Nos duele mucho esta partida. Obviamente un caso que repudiamos de inseguridad en el municipio de Ocaña, pero queremos recordar a Alfredo como un gran músico, como un gran maestro de nuestra ciudad, integrante de la Corporación Banda Municipal en su momento y con quien compartimos en el mes de diciembre durante los ensayos y los preparativos que la banda municipal venía haciendo para poderse presentar después de ocho años en la Plaza Parque 29 de Mayo. Disfrutamos con esa interpretación y, lógicamente, hoy nos duele esta partida, como nos duele también todo lo que ha venido sucediendo con otros músicos de reconocimiento en la escena de nuestro municipio. Entre tanto, el alcalde del municipio de Ocaña indicó que ya se tiene las capturas de personas dedicadas al hurto y se seguirá trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Bueno, nosotros seguimos haciendo, primero, enviar una nota de condolencia a la familia y a toda Ocaña, porque era una persona muy reconocida y querida en el municipio de Ocaña. Seguimos trabajando en los temas de seguridad. Muy importante el apoyo de la comunidad. A veces tenemos que lamentar estas situaciones, pero también hay operatividad por mostrar. Acabamos de desmantelar una banda que se dedicaba al hurto de motocicletas con la captura de cinco personas, donde fue muy importante la cooperación de la comunidad. Seguimos trabajando para tener una mayor seguridad en Ocaña. Familiares y amigos hoy tienen que llorar la muerte del músico ocañero. Esperan que este hecho no quede en la impunidad y se logre la captura de los responsables. Gracias por ver el video.